Según tú soy un exagerado y para todo estoy equivocado Estos celos que siento por dentro, nada es cierto y no sabes de qué hablo Siempre soy el que dice te quiero, siempre soy el que dice te amo A ti no te importa eso, al contrario, tú en tu mundo no sé en qué pensando Y en la cama te cuenta que ni estás aquí, me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues por las noches te abrazo y te quejas, cuando te beso volteas y te alejas ¿Por qué me mientes si me he dado cuenta? Que no me amas, que conmigo juegas Me alejaré e intentaré no extrañarte y aunque me duela se voy a olvidarte Y cuando veas que ninguna parte encontrarás amor, vas a querer buscarme Según pediré perdón, pero ya será tarde Ya será tarde chiquitita Y en la cama, hazte cuenta que ni estás aquí Me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues por las noches te abrazo y te quejas, cuando te beso volteas y te alejas ¿Por qué me mientes si me he dado cuenta? Que no me amas, que conmigo juegas Me alejaré e intentaré no extrañarte, aunque me duela se voy a olvidarte Y cuando veas que ninguna parte encontrarás amor, vas a querer buscarme Según pediré perdón, pero ya será tarde Y cuando veas que necesito, porque no me amas, que conmigo juegas Y cuando veas que necesito, porque no me amas, que conmigo juegas